El índice delictivo fue reducido a casi la mitad del promedio a nivel nacional durante el 24 y 25 de diciembre. Fue la información brindada por la Policía Nacional. Durante estos dos días, más de 14 mil policías se movilizaron con todos los medios con que cuenta la institución en los 153 municipios de nuestro país, implementando el patrullaje en sus distintas modalidades, a pie, en moto, en auto, estableciendo puntos de regulación operativa, de control en la entrada y salida de las ciudades, durante todo el recorrido de las carreteras, en los barrios. La policía se vio desplegada por las vías principales del país, por los centros comerciales y lugares de aglomeración pública, siempre resguardando a esas familias que disfrutan vivir en paz y tranquilidad. Es importante la confianza de nuestro pueblo expresada en las llamadas a nuestro teléfono de los centros de respuesta a la emergencia policial 118, con más de 10 mil 782 llamadas. Se detuvieron a 139 personas, 31 por delitos, 80 por faltas penales, 20 circulados y 8 personas que se vieron involucradas en accidentes de tránsito. Se ocuparon 32 armas de fuego, 63 armas cortopunzantes, para un total de 95 armas que la policía retiró de circulación. Así mismo la institución del orden reiteró su compromiso de continuar trabajando en la seguridad de los nicaragüenses. Con imágenes de Moisés Pérez en Crónica TN8, David Solórzano.